Me convocaron de la municipalidad a la gente de Acción Social para dar una charla de educación financiera a jefas de hogar, como bien decías. Hoy vamos a ver, las finanzas abarcan muchos temas, es muy amplio, tendremos para hacer charlas todas las semanas en ese sentido. Pero bueno, hoy vamos a ver un pantallazo general de qué son las finanzas, algunos tips financieros, algunos conceptos básicos como ahorro, inversión, crédito, presupuesto. Vamos a ver por arriba un pantallazo general para que las chicas, las mujeres que hoy vengan puedan tener una idea de qué son las finanzas y la importancia de las finanzas principalmente. La educación financiera es clave en todos los niveles, en todas las edades, en todos los estratos sociales. Particularmente en las mujeres hay una cuestión de inclusión financiera, hay una brecha de género en lo que es la educación y la inclusión financiera a las mujeres por cuestiones que vienen de hace años, que muchas veces las mujeres no son las que manejan el dinero dentro del hogar o dentro de lo que son las finanzas familiares. Y bueno, con el corredor del tiempo eso fue cambiando. Entonces, o por diversas circunstancias, a veces cuando falta la figura del varón, del hombre que maneja la finanza, se encuentran las mujeres con un mundo totalmente desconocido, que no saben cómo manejarse. Y bueno, un poco la idea celebro que haya sido. Primero, esto de la educación financiera que es importante para todos y especialmente para las mujeres. Bueno, por último, ¿algunos tips, recomendaciones que se van a tratar en la charla que puedas adelantarnos? Bueno, vamos a ver hoy cómo armar un presupuesto, la importancia de armar un presupuesto, de fijarse objetivos o metas, de poder, de algunos hábitos saludables de consumo, desgastos, de qué cosas tener en cuenta a la hora de sacar un crédito. Vamos a ver, como te decía antes, un pantallazo general por varios aspectos de la finanza y bueno, vamos a ver, espero que les sirva, eso es lo importante.